Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arcleo. Comencemos. Parque Polinizador de Europa El Parque Polinizador de la Comisión Europea, diseñado por Vincent Callebaut Architectures, es un proyecto de arquitectura futurista que explora la relación entre los polinizadores y la producción de alimentos. Su diseño está inspirado en la naturaleza, con formas orgánicas y biomiméticas que están diseñadas para atraer a los polinizadores y crear un entorno sostenible utilizando técnicas para reducir su impacto ambiental, como la energía solar y la agricultura orgánica. El Parque está dividido en dos zonas principales, el Central Park, que es un centro educativo que alberga exposiciones, talleres y eventos sobre polinizadores, y el Farmla, que es una zona de producción agrícola que utiliza técnicas sostenibles para cultivar alimentos. El Central Park está diseñado en forma de flor, con una torre que se eleva en el cielo, al tiempo que los sectores que albergan los espacios educativos tienen una estructura en espiral que está diseñada para imitar la forma de un panel de abejas. Mientras que el Farmland está compuesta por una serie de invernaderos botánicos que presentan formas orgánicas y están diseñados para sembrar una variedad de cultivos, además de estar cubiertos con paneles solares y térmicos para capturar la energía solar. El Parque Polinizador es un proyecto ambicioso que tiene como objetivo educar a los ciudadanos sobre la importancia de los polinizadores y la necesidad de protegerlos. Y su diseño es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para promover la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza. Aeropuerto de Abha El estudio de arquitectura Foster & Partners ganó un concurso internacional para diseñar una nueva terminal para el aeropuerto de Abha en la región de Asir, Arabia Saudita. El diseño, inspirado en el cercano pueblo de Rijal-al-Mah, reinventa la terminal del aeropuerto como una serie de volúmenes, patios al aire libre y pasarelas interconectadas a escala humana. El plan aporta aire fresco, vegetación y luz natural a la experiencia de viajar, transformando el viaje de los pasajeros y estableciendo un punto de referencia para esta nueva tipología de diseño de aeropuerto. La forma modular de la terminal está dispuesta en grupos entre la zona de entrega y la plataforma. Los edificios son cónicos y varían en altura para reflejar el carácter arquitectónico distintivo de la región y crear diferentes tipos de espacio funcional. La modularidad del plan lo hace extremadamente flexible, lo que permite que el aeropuerto se expanda de manera eficiente a medida que aumenta la demanda. El diseño responde al clima de la región, con una masa que aprovecha los vientos predominantes para optimizar la ventilación natural. La solidez de los muros de piedra y la luz natural difusa también contribuyen a mantener los espacios internos cómodos y frescos. Los edificios se abren a patios ajardinados rodeados de tiendas, restaurantes y cafeterías. Quienes esperan para abordar tienen la opción de recorrer las tiendas y disfrutar de refrigerios dentro del aeropuerto o al aire libre. Las fachadas de piedra en bruto contrastan con una paleta interior más colorida y refinada. Esto ancla el plan dentro de un contexto y crea una puerta de entrada distintiva a la región de hacer. ¿Quieres aprender a diseñar como un profesional utilizando lo último en tecnología de diseño? ¿Te dijeron que esto solo puede hacerse con inteligencia artificial? En el Bachillerato Tecnológico de Diseño y Espacios Sustentables, curso que deriva de la enseñanza media tecnológica de tecnología en el diseño de la construcción. Aprenderás de profesionales en el área, obteniendo los conocimientos necesarios para realizar desde cero diseños arquitectónicos mediante el modelado de construcción interactivo, además de poder crear locaciones para videojuegos o incluso hasta instalarte en el metaverso. Acércate a la Escuela Técnica María Espínola Espínola de San José de Mayo y consulta por los requisitos de ingreso. Únete al Bachillerato Tecnológico de Diseño y Espacios Sustentables, una carrera con una amplia inserción laboral y que además te permite el acceso a formación universitaria. Ecolifescape Village Los arquitectos Osan Ertu y Pinar Ongun de Synthetic Architecture han presentado su proyecto denominado Ecolifescape Village, cuyo objetivo es proporcionar un espacio habitable ecológico y de uso mixto, teniendo en cuenta parámetros climáticos y proyectándose a la próxima década. En lugar de una solución arquitectónica singular y vertical, el proyecto visualiza un pueblo donde los materiales sostenibles crean interacciones horizontales de sombra y luz. Esto permite que el pueblo se adapte mejor al clima local y al medio ambiente. El pueblo está compuesto por una serie de edificios bajos que están conectados por calles y espacios abiertos, los cuales están construidos con materiales sostenibles como madera, hormigón reciclado y piedra natural, que ayudan a regular la temperatura interior y a reducir las emisiones de carbono. El pueblo también cuenta con una serie de características ecológicas, como paneles solares, sistemas de recogida de agua de lluvia y jardines verticales. Estas características ayudan a reducir el consumo de energía y agua. Ecolife Kite Village es un ejemplo de cómo la arquitectura sostenible puede crear espacios habitables que sean saludables para las personas y el planeta, teniendo el potencial de ayudar a crear ciudades más sostenibles en el futuro. Terminal 2 Aeropuerto Changi de Singapur En los últimos días se inauguró la nueva Terminal 2 del Aeropuerto Changi de Singapur, diseñada por Safdi Architects, la cual tiene una capacidad de 5 millones de pasajeros adicionales por año. Está inspirada a la naturaleza y cuenta con una serie de características innovadoras, como una cascada interior de 14 metros de altura, un jardín interior con un techo en formato de cielo digital, y un parque en la azotea con atracciones para todas las edades. La terminal está conectada con las otras terminales del aeropuerto a través de puentes peatonales, y también está conectada con la terminal de autobuses de Changi. El edificio está diseñado para servir tanto a los habitantes de Singapur como a los viajeros, y está previsto que reciba el estatus de Greenmark Platinum de Singapur, por su eficiencia energética y su compromiso con la sostenibilidad, al integrar en su diseño una serie de características ecológicas, como un sistema de ventilación por desplazamiento, que regula el confort térmico de los ocupantes y una amplia gama de plantas interiores. En resumen, la nueva Terminal 2 del aeropuerto de Changi, es una impresionante obra de arquitectura que representa un nuevo estándar para los aeropuertos del mundo. El edificio es una combinación armoniosa de naturaleza y tecnología, y ofrece una experiencia de viaje única y memorable. Y hasta aquí por hoy Arquinautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción, junto con el enlace a Patreon, por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal, y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios que les pareció. Nos vemos en el próximo video.